Trophy Chaser va a darse la partida de la novena carrera. Recuerden, solo cuatro y medio furlongs, 900 metros apenas. Atención. Partida. La partida es mala para el dos Guerrerón. Quedó en el último lugar. Viene por el centro Jackson con gran velocidad y toma el primer lugar. En el segundo se acomoda Chinomano. En el tercero por el centro Running for Reese. Por fuera, Trophy Chaser viene pasando el tercero y también ataca el número cinco, el caballo Running for Reese, para pelear el segundo puesto. Domina el cuatro Jackson por tres cuerpos. Jackson, adelante. En el segundo, Trophy Chaser. En el tercero avanza Running for Reese. En el cuarto, el caballo Chinomano. Los demás vienen muy lejos, encabezados por el 7 Revolutionary Road. Jackson por cuatro cuerpos. Hay 21-2. El primer cuarto de milla. Allá viene Trophy Chaser pasando el segundo. En el tercero, Running for Reese. Desde el fondo mejora Guerrerón por dentro. Cuando giran la última curva, entran en la recta final. Jackson, adelante. Trophy Chaser lo persiona a dos cuerpos en el segundo puesto. Jackson, adelante. Trophy Chaser ataca por el centro de la cancha. Jackson se está parando. Trophy Chaser lo busca por fuera. Domina Jackson. Trophy Chaser imparable por fuera. Pasando, ganó Jackson por dentro. Segundo Trophy Chaser.